Invita a mi agüita. Dios mío. Uy. Uy, alguien está ahí. ¿Será Bill? Esto parece una película de terror. Sí, se metió en sus pesadillas. Uy. No. Bill. Qué miedo me da este desgraciado. Lo que tiene planeado. El apocalipsis llegará. No tienes dominio sobre este mundo. Puede que no ahora, pero las cosas cambian. Stanford Bynes. Las cosas cambian. La sangre de Cristo tiene poder. Qué miedo, hermano. No. Solamente es un pequeño descuido. Algo está planeando, ¿eh? Se refirió a sus antiguos amigos. Hay más. Hay más como él. Uy, fue rápido. Uy, se comienzo, se comienzo. ¿Sientiste ese susurro? Sí. Muy bien. El tío Stan debe tener algún juego de mesa decente. O sea, no está solo, Bill. Necronomicon. ¿Qué podría salir mal el juego de mesa? Los últimos jugadores que abrieron esta caja jamás salieron con vida. Wow, creo que ya se quedan más. Reunión familiar. Reunión familiar. Muy bien, Santiago. ¿Dónde los habrá tenido? Ese están se pasa. Bill. ¿Lo conocen? Estuvo aterrorizándonos todo el verano. Tengo demasiadas preguntas. Qué raro que no le haya contado nada. Sí. Vencimos dos veces. Una vez con gatitos y otra con pepinillos. Fue mucho más heroico de lo que suena. El hecho de que enfrentaran a Bill es profundamente serio. Oye, ¿y cómo conociste tú a Bill? He conocido muchos seres oscuros en mi vida, Deeper. Lo que importa es que sus poderes son cada vez más fuertes. Y si alcanza su meta, esta familia no estará a salvo. Con suerte habrá una forma de protegernos de sus trucos mentales. Volver la cabaña a prueba de Bill. Solo debo colocar piedras lunares aquí, aquí y aquí. Y rociar algo de mercurio. Siempre olvido el último ingrediente. Ah, cabello de unicornio. Eso es muy común, ¿cierto? No hay esperanzas. Los unicornios residen en un bosque encantado. Y su cabello solo puede obtenerlo una persona pura y de buen corazón. Que prenda una vida de la mágica. Mabel es pura, ¿eh? Uy, sí, que normal. Ojalá no le haya llegado a un perro, ¿eh? He enfrentado unicornios y si tuviera que describirlos en una palabra sería frustrante. Entonces, ¿qué haremos ahora sobre Bill? Sígueme. Se puso serio la cosa, ¿eh? ¿Había piso 2? ¿Qué? ¿Eso es otro? O sea, para que no sean poseídos. Uy, pero ¿qué tal grupo, eh? ¿Qué tal grupazo? Siento que va a ser muy rando ese unicornio. Sí, el salón de belleza de helada está por aquí. Pero dice que para convocar a un unicornio hay que repetir un canto antiguo cantado por los druidas de voces más profundas de la antigüedad. Yo me encargo. Te apuesto 10 billetes a que nada pasa. Acepto la apuesta. ¿Qué? ¿Tiene sangre de druida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? De repente ha tenido ancestros druidas, ¿eh? Algo me dice que su voz no va a ser normal. ¿Qué tipo de My Little Ponies es esto? ¿Por qué habla así? ¡Candy, me da miedo, Candy! Hasta aparece la voz de Deeper, está hablando así ¿No es pura? ¿Qué? ¡No, qué miedo! ¡Ay, me hice recordar a mi mamá! Esa es lágrima de Pony te puede matar, ¿eh? Si te das cuenta, mató a la flor ¡No! Ya comienza a temar ya ¡Pareciera ácido! ¡Pareciera ácido! ¡Ah! ¿Y qué es Bill exactamente? Nadie lo sabe con seguridad, los relatos difieren en cuanto a sus motivaciones y orígenes. Sé que es más antiguo que la galaxia y mucho más retorcido. Al no tener una forma física, sólo puede proyectarse en nuestros pensamientos a través de la imaginación. Es Lucifer. Por eso es que quiere esto. Logré desmantelar el portal, pero con esta grieta Bill aún tiene una entrada a nuestra realidad. Para poner sus manos en esta fisura podría engañar o poseer a cualquiera. ¿Y cómo alejamos a Bill de nuestras vidas? Por ejemplo, Guido. Pues hay diversas formas. Personalmente instalé una placa de metal en mi cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero esta máquina es más segura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero igual entró en su mente! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo vea! ¡Ahora saluda tus pensamientos! ¡Oh, vaya! ¡Ya no puedo creer que esté con el audio de abajo! ¡Reina Ken y Rai! ¡Wendy, Wendy, Wendy, Wendy! ¡Tal vez debas ignorar eso, último! ¡A lo mejor que nunca me contaste cómo fue tu historia con Bill! ¡Me contra cines el dipper! ¡Bueno, sí, pero.. ¡Entonces confiarás en que eso no importa! ¡Ahora concéntrate! ¡Es hora de fortalecer tu mente! ¡Me concentro, papi! ¡Muy bien, Mabel! ¡Es hora de fortalecer tu corazón! ¡Sonriir! ¡Ayuda! Uy, no Donando sangre No 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 Si mejor le arrancamos un cabello y me da colera Como que me ha dado ganas de comer un poni No sé por qué Ahora si me disculpan, tengo que posar un rato frente a un arco iris Yo creo que se pone tamales Esa es la actitud Que le arranquemos el pelo Claro Hace rato Obvio Que vive el poterío No, no, no Eso 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 Esa es la actitud Eso Esa es lo que Ay, esa grenda es como Hall Me encanta Sobrao, le mete un puñete al poni y lo duerme Ay, los novos La fuente La fuente Como se aventó el otro Grande la Candy Uy, ese es el gnomo a besao Que alcanza para desmayar a un unicornio Pero si les hago un favor Tendrán que hacer algo por mí Ya, habla barba Traficar mariposas es ilegal en esta parte del bosque Pero me gustan las mariposas Me hacen cosquillas en la cara y me hacen reír Traigan una bolsa de mariposas Y haremos el trato Qué fácil Pensé que iba a pedir otra cosa, eh Pensé que iba a pedir algo turbo Uy, estamos entregando mercadería Dos bolsas de polmillo de hadas, como acordamos ¿De dónde sacas esta cosa? A todos les gustan las salchichas Pero a nadie le gusta saber qué contienen Tú me das asco Tienes tu veneno, yo tengo el mío Hicimos un trato Sí, bueno, el gato terminó Seguro tiene secuestrada a hadas ¡Ah! La corrupción de los gnomos No, qué estrés Sí, hazte loco Hace rato era eso, eh ¡Alto! A ver, vas a despertarla Pero eso está mal, chicas Pero proteger la cabaña es bueno ¿Qué? Me engañé, me casó mis hijos ¡Ladrona! Jamás serás paura de corazón No, tú no entiendes Solo quiero ser buena persona como tú Tiene que ser una broma ¿Eh? Oye, Sibel ¿Estás engañando con eso de la pureza de corazón otra vez? Estás en problemas, ¿sabes? Me siento estofado, eh La dejamos pelona Mabel contra un poni ¡Mabel contra un poni! ¿Qué estás moviendo, Lenka? No sé, pero es emocionante Dice lo malo Sí, sí, sí Es cierto, podríamos aprovechar ¿Qué me estás ocultando sobre Bill? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Con quién estás trabajando? Mi hermano es un peligroso saber o no Podría engañar o poseer a cualquiera Es un trato Desde hoy hasta el fin de los tiempos Déjame entrar a... ¡Es un trato! Por favor, llámame... Amigo ¿Qué? ¡No! ¡Eee! ¿Estás soñando? Lo ponen como malo también, ¿no? Sí, me la creí. Espera un momento, ¿eh? ¿Eso es un pacto que hizo de joven, entonces? Debí ser más como tú cuando era joven. Dipper fui un torpe al tratar de ocultarlo. La razón por la que... Hice un pacto, en algún momento. Lo que Bill me engañó a mí fue el mayor error de mi vida. Bill no siempre fue mi enemigo. Lo consideraba un amigo. Hace mucho, mucho tiempo. Mi investigación sobre Gravity Fall se veía trabada. Hasta que encontré unos misteriosos escritos en una cueva. Antiguos conjuros sobre un ser con respuestas. Me advertía que no los leyera, pero estaba desesperado. Leí la inscripción en voz alta, pero nada pasó. Hasta que esa misma tarde, tuve un sueño muy extraño. Hola, celebrito. Celebrito. No vayas a irte. Aún no tienes 92 años. ¿Quién eres tú? Me llamo Bill y tú te llamas Stanford Pines, el hombre que cambió el mundo. Pero estoy viendo el futuro. Relajémonos. Jugamos ajedrez interdimensional. Bebe un poco de té. Me dijo que era su usa. Que elegía una mente brillante de cada siglo para inspirarse. Siempre se aprovecha de la persona. Se ve su debilidad. Se convirtió en mi asistente de investigación. Era libre de entrar y salir de mi mente como le complacía. Éramos compañeros. Eran amigos. Entra aquí. Eso parece el infierno. No. No. Voy a evitarlo. Yo lo cerraré. Un trato es un trato. Seis dedos. No evitarás que el puente entre nuestros mundos se abra. Pero será divertido verte intentarlo. Hasta tiempo. Fui traicionado y cerré el portal. Corté los lazos entre el mundo de Bill y el nuestro. Tuve que ocultar mis instrucciones para que nadie terminara el trabajo de Bill. Desde entonces Bill ha estado esperando que la entrada se reabra. Solo debe poner sus manos sobre esa grieta. La cara de Deeper. Está asustadísimo. Para nosotros significaría el fin de nuestro mundo. Como si quisiera abrir las puertas del infierno. Supongo que esos son los amigos que decía él. Otros tipos de demonios. Me hizo recordar a los demonios de Nanatsu no Taisa. Ya estoy comenzando a confiar un poco más. Ya me dio confianza. Literalmente es como si tuvieran... Yo pensé que era sangre de unicornio. Podríamos proteger completamente la cabaña de los dos que sabe de Bill. ¿Lo oíste bien? Mucho más que bien. Es perfecto. Protegiste a tu familia. Eres una buena persona, Mabel. Gracias, tío Ford. Pero hoy aprendí que la moral es relativa. Es una barrera. Es una barrera. Contra Bill. Guido. Guido. No. Ay. Ay. ¿Salió la cara y está? ¿Salió la cara y está ahí? ¿Lo quiere poseer a él? ¿Él puede poseer a cualquiera de la ciudad? Ay. Ay, ay, ay. O sea, en cualquier momento... O sea, una persona puede estar delante de Dipper y Mabel y demás. Y puede estar poseída. La única manera que estamos viendo que podemos diferenciar de una persona normal y una poseída. Es el tipo de los ojos. Lo bueno. Lo bueno es que ahorita tenemos la barrera. Ya supuestamente esa barrera, pues... Él no puede poseer a las personas de ahí. Pero solamente es en la cabaña, ¿eh? Y... Pero igual no vamos a estar encerrados en la cabaña todo el tiempo. Supongo que en algún momento nos vamos a descuidar. Ay. Oye, oye, pero... Eso es cierto. Oye, pero me está gustando esto, ¿eh? ¿Cómo está yendo? Es como... Hasta siento que he cambiado de serie y he entrado a una serie de supervivencia. Totalmente, ¿eh? Estamos intentando sobrevivir del apocalipsis. Tratando de evitarlo. Y evitar que entren esos demonios. Que me hizo recordar a los demonios de Nanatsu no Taiseu, como te dije. Pero esos eran los amigos que se refería a él. Imagino que otros tipos de demonios. Ahora, si no hubiera sido por el loco Macocker, esto ya hubiera acabado hace muchísimo tiempo, ¿eh? Bill ya se hubiera apoderado de todo el mundo. Claro, lo que él quiere es abrir esa puerta para atraer a su... Sus refuerzos. Ah, y apoderarse del mundo. Sí. Ahora, no ha dicho cuál es el propósito final. Supongo que no los va a exterminar. Seguramente quiere ponernos como esclavos a todos. O eso me estoy dando la idea. Pero no creo que vaya a destruir todo el planeta. Yo creo que quiere poner a la humanidad totalmente a sus pies. O sea, quiere utilizarlo como esclavos. Y él volverse el nuevo dios de ese mundo. ¿Y qué pasa si quiere eliminar a toda la humanidad? No lo ha dicho. Aún no tenemos el... O sea, ahorita el propósito de Bill no lo sabemos. O sea, yo me estoy dando la idea de que quiere poner a los esclavos bajo sus pies. Ahora, ¿quieres exterminar toda la humanidad? No lo sé, ¿eh? Daría miedo. No lo sé. Y ahora que después nos salga que esos demonios se alimentan de personas ya sería algo más turbio todavía. O sea, puede ir de dos lados, ¿eh? Una es utilizar como esclavos los humanos y la otra sería... La extensión. Comida. O también de comida. 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 Solamente lo único que se me da... Se me viene por la mente, ¿eh? Y ahora, eh... Pues yo supongo que ese es el infierno. Parecía el infierno. Eso es lo que vio, ¿no? El loco más... Ajá. Ajá, ajá, ajá. Pero ahora, ¿por qué quiere la Tierra? O simplemente quiere cambiar de hábitat. O sea, también te pones a plantear varias cosas. Ahora, es como... Por lo que estaba diciendo Stanford, pues... Bill siempre existió. Y ahora también te pones a preguntar. Bueno, yo me pongo a preguntar. ¿Cuántas veces habrá intentado hacer eso? ¿No estás puesto a pensar eso? Se vio que sí lo había intentado antes. Ajá. Lo mostraron. Pero parece que siempre fallaba. Lo mostraron, sí. Ajá. Entonces, debe haber una manera de retenerlo. De detenerlo. O sea, supongo que... Anteriormente lo detuvieron. Porque esto viene ocurriendo siglo tras siglo, seguramente. O sea, hay una forma. Ahora no sé cómo vamos a hallar la forma. O si de repente hay un personaje de por allí... Que nos salga con un tremendo plot twist. Que de repente sepa o tenga ancestros que derrotaron a Bill o algo así. Me parecería... Me parecería cool, eh. Pero ahorita va bien. Me siento como en un dibujo animado de supervivencia. No estamos ante cualquier cosa, eh. Me gusta por dónde está yendo el camino de Gravity Falls. Me gusta, eh. Y también cómo van tocando los temas de la posesión y todo eso. Que difícilmente... No creo que haya otra caricatura que tenga estos temas de... Pactos, posesiones... Y abriendo la puerta del inframundo. Es que eso es muy oscuro, en realidad. Ajá, 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 ajá. Que lo hayan visto niño. Ajá. Si no hubiera sido por el loco MacCocker, no se hubiera podido hacer nada, eh. Ajá. Ya lo estaba controlando. Hubiera... Ah, claro. No se hubiera dado cuenta. Debo aceptar que estaba dudando también de esta. Por un momento dudé, eh. No, no. No sé qué tanto hubiera cambiado todo esto. Si Stanford también no hubiera sido malo. ¿No te hubiera gustado? Como un traidor. Ajá. Pues sí. Casi caigo, eh. Casi caigo. Hasta que... Hasta que... Pues no estaba mostrando los ojos. Ahí comencé a dudar. Ella estaba dudando por los lentes ya. Ya dije, ah, seguramente solamente acabamos de ver prácticamente un... Un estado de pánico de Deeper. Entró en pánico. Pánico. No te dio cosita verlo a Deeper así también. Sí. Después de tanto tiempo que lo viste y entrar en pánico viendo a su supuesto... Eh... Tío Stanford poseído. Y ahora cualquiera puede ser poseído... Eh... En las afueras de la cabaña. Cualquiera. Cualquiera. Yo siento que en este momento... O sea, una buena posición en este momento sería para mí el papá de Wendy. O sea, sabemos que no puede aprovechar su... Este... Su inteligencia del cuerpo. Obviamente porque él entra a su cuerpo y él toma control de todo. Claro. Así que yo creo que sería más por la fuerza física. ¡Oh! Por el... El oficio que tiene esa persona en Gravity Fall. Podría aprovechar ahí. Una de las dos. Así que podría ir... Por la... Por la fuerza física sabemos que la persona más fuerte en Gravity Fall es el papá de Wendy. Sí, claro. Ahora, podría ir con el alcalde. El alcalde también tiene bastante poder y es muy débil. Podría ir con él, eh. El alcalde también. ¡Oh! Los policías también. También. Uno de los dos. Yo voy más por el moreno que tiene lentes. Yo creo que es más... Los que son más cercanos a los... A Stantian que están. A los policías. Los más cercanos. El alcalde también. Ajá. El papá de Wendy, más o menos, eh. Pero sería para mí buen candidato a ser poseído. Ajá. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Que subiremos muy pronto, eh. A estar atentos al canal. No se olvide que estamos a full con Gravity Fall. Let's go, papi. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! No, mire. Oiga. Qué miedo. Tú no estás poseído. Ahí se viene de poseído. Me da miedo. Vamos al otro capítulo.